Esta foto me trae tantísimos recuerdos, porque aquí empezó mi vida laboral, pero empecé a trabajar en un lugar que para mí era familiar, porque mi padre estaba ahí desde toda mi vida. Mi padre y toda su vida soñó con la creación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Universidad Pública Gratuita. Y no es que solo soñó, es que toda su vida trabajó en ese sentido. Es tanta la gente que se me viene a la mente, tantos recuerdos, tantas vivencias compartidas, que realmente me moviliza muchísimo pensar en mis compañeros de esa época. Cuando nace, se crea la universidad, se firma la ley de creación de la universidad, era también un proyecto mío concretado. Yo estudiaba ciencias económicas y nuestra lucha, yo estaba en el centro de estudiantes, siempre fue la creación de la Universidad Nacional, era nuestra bandera. Bueno, se crea la universidad y en nuestra familia, en Santiago y en la sociedad toda, fue un hito histórico, un antes y un después. Hoy paso por el frente de lo que es la Casa del Maestro, que fue el primer lugar donde funcionó la Facultad de Ingeniería Forestal, y empezó la organización de la UNCE, porque todo el periodo de organización fue aquí en este edificio, hasta que la provincia le donó a la universidad lo que era el hogar de ancianos, que es, que en base en ese lugar se construyó, se fue construyendo y continúa la universidad en ese lugar, la central. Por ejemplo, ahí, ¿ves? No sé si aquí era estando la foto oficialmente, ahí. Aquí era el salón de actos, donde se hacían los actos importantes. Este era el decanato, y allá fue mi primera oficina, donde yo trabajaba, donde yo trabajaba como secretario privado de mi padre, que fue el primer trabajo que tuve. Este edificio está igual, no se modificó nada, simplemente lo han mantenido. Y aquí es donde se gestó la universidad, digamos. El decano era mi padre, el ingeniero Néstor René de Esma, y el secretario general era el ingeniero Boleta, su mano derecha. Y entonces, ellos dos fueron los que, qué sé yo, los que motorizaron muchas de las acciones concretas. Y bien es cierto, era mucha la gente que luchaba ya concientizada en Santiago por la creación de la universidad, fue mi padre con su impulso, con su ímpetu, con sus objetivos tan claros. Porque antes, había solo cuatro o cinco universidades en el país. Hasta que, bueno, fue una lucha muy tenaz, no solo de la creación de la nuestra, sino que en el país se creen en cada provincia una universidad. Haciendo un paralelismo entre aquel momento en este edificio, y lo que es hoy la universidad, aquella semilla que se plantó en ese momento, no solo que germinó, sino que generó, dio tantos, tantos frutos, que es emocionante, me emociona, me emociona vivir este momento. Gracias.